¡Gracias! Encontré lo que es de control como ya lo intenté ¡Para un control! ¡Para un control! ¡Para un control! ¡Para un control! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uno, dos, tres cuatro y el don! ¡Vale! ¡Gracias tú! ¡Nadaite de te! ¡I kiería más! ¡Se dijo yo Lo que se compongo, abandonarlo y tendré Cuatro, cuatro, cuatro 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 Cuatro, 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 cuatro Cuatro, 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 cuatro Cuatro, 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 cuatro Oh, 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 oh ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!